Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Word y hoy estaremos hablando acerca de como agregar figuras en Word según las normas APA por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos las tablas, al igual que las figuras, permiten al lector comprender mejor el tema por lo que una correcta presentación de la misma garantizará a lograr este objetivo todos los demás elementos de un trabajo académico o investigativo, que no sea una tabla se consideran figuras en las normas APA séptima edición es decir, fotos, ilustraciones, gráficos estadísticos, mapas, etc se debe utilizar figuras si estas aportan información adicional al contenido o ayudan a un mejor entendimiento del mismo nunca agregar figuras por mero adorno y cada figura debe ser mencionada en el texto para que sea clara su participación en la narración del mismo en el siguiente video podrás aprender a como utilizar figuras utilizando normas APA séptima edición en Word de una manera fácil y rápida entonces, una vez acá en lo que sería nuestra computadora queremos saber cómo hacer figuras según siguiendo lo que serían las instrucciones de las normas APA séptima edición en Word entonces, para ello vamos a seguirnos en Word y aquí pues vamos a hacerlo de la siguiente manera una vez acá, lo primero que debemos hacer, como dijimos, una figura con las normas APA es todo lo que tenga que ver, así, imágenes, estadísticas, gráficas, mapas, excepto las tablas, ok esto de la tabla no va dentro de lo que sería figuras en normas APA séptima edición entonces, para ello voy a insertar una imagen primero para hacerlo de esta manera y enseñarte voy a insertar una imagen ahora, lo primero que lleva esta figura es lo que sería el nombre de la figura, ok si es figura 1, figura 2, figura 3 y también el título entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? entonces, nos vamos acá en referencia y le vamos a dar acá donde dice insertar título, ok como puedes ver, aquí nos sale el rótulo con ilustración pero queremos es que diga figura, ok figura 1 entonces, para ello vamos a dar aquí en ilustración y si no nos sale acá en ecuación, ilustración, notabla, como puedes ver, nos sale acá vamos a irnos acá donde dice nuevo rótulo y lo vamos a crear aquí vamos a poner figura, ok así, figura le damos a aceptar y aquí lo tenemos, figura 1 ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a escribir, vamos a darle un espacio y vamos a escribir acá lo que sería el título digamos, paisaje ahora, una vez acá, nos ponemos aquí antes de la P, ok y le vamos a dar, o vamos a poner vamos a presionar las teclas shift, enter, para que se haga digamos, un sobre el líneo, ok entonces, le damos acá y una vez hecho esto, le damos en aceptar y aquí tenemos lo que sería nuestra figura con nuestro nombre de la figura y el título, ok entonces, el número de la figura y el título ahora, ¿qué necesitamos? lo primero es cambiar esto que está acá primero, la figura 1 no debe ir en cursiva pero sí debe ir en negrita todo, todo completo y luego, lo que serían estos dos que están acá deben tener un interlineado doble, ok y pues, vamos a irnos a opciones de interlineado y le vamos a poner acá doble interlineado doble dejamos acá todo como está y lo damos aquí, de esta manera ahora, podemos poner lo que sería una nota pero si la nota es necesaria, ok entonces, aquí vas a poner lo que sería la nota esta sí debe ir en cursiva no, entonces, ¿qué pasa? la nota no debe ir en cursiva se va a quedar normal, ok así como lo puedes ver lo que sí debe ir en cursiva es lo que va debajo de la figura que sería el título ahora, las notas, como dije son, las puedes poner si es necesaria y existen tres tipos de notas la de probabilidad la específica y las notas generales ahora, a la fotografía si tiene leyenda ya sea algo de estadística si tiene leyenda pues, vas a ponerle lo que sería la leyenda, ok dependiendo de lo que sea esto como tal es una imagen esto no lleva leyenda pero si es un estadístico, un gráfico debes ponerle la leyenda al gráfico entonces, de esta manera podemos poner lo que sería una figura siguiendo las normas apas de la séptima edición en Word si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós